Y sin dudas que las personas en situación de calle están sufriendo estas condiciones extremas de bajas temperaturas y siempre hay una mano solidaria en especial para llevarles algo caliente. Y Federico está con ellos. Contanos de qué se trata esta iniciativa. Fede. Así es, como marcamos, días de mucho frío y es importante por supuesto pensar en las personas que están en situación de calle. Por eso hoy venimos a mostrar esta actividad de los desayunos solidarios de la ONG Rosario Solidaria que básicamente lo que hacen es repartir una infusión caliente, un poco de comida, una manta a la gente que por supuesto se encuentra durmiendo en la calle y pasando esas situaciones. Bueno, hoy nos recibe gente de dicha ONG. Está con nosotros Romina. Bueno, buen día. Contanos un poco de qué se trata. Ahora las vamos a seguir. Pero bueno, esta es una actividad que aparte hacen todos los años cuando bajan las temperaturas. Exacto. Buen día. Es una actividad que se hace del 25 de mayo al 17 de agosto. Pusimos esas dos fechas como, digamos, los parámetros. Y bueno, sí, hace 10 años que la venimos haciendo todos los días por diferentes zonas de Rosario. Y ellas son Lucía y Verónica también. Bueno, están trabajando a la par siempre día a día. Buen día. Exactamente, sí. Todos los días hay grupos que salen a brindar desayunos a personas en situación de calle. Nosotros somos del grupo de los lunes, pero de lunes a sábados hay personas que colaboran con esta actividad. Me pregunto en general, digo, ¿ha aumentado la cantidad de gente que necesita de esta ayuda? Porque recordemos que ustedes se manejan con donaciones, 100% con donaciones. Sí, la verdad que sí. Este año ha aumentado bastante a comparación del año pasado, doble. Y bueno, nos manejamos con donaciones porque, bueno, le damos una infusión, café caliente, y para comer o galletitas o algunas facturas, o sea, que nos manejamos con donaciones particulares o de donde vengan. Y también mantas. Hay un grupo de la misma ONG que se dedica a hacer las mantas que nosotros entregamos. Pero bueno, todo lo que sea que nos puedan donar, sea bienvenido, ¿no? Después vamos a contar cómo se puede ayudar, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Si les parece, la vamos siguiendo en esta recorrida que ustedes arrancaron a las 7 de la mañana aquí en La Petonal, aquí en unas cuadras, ¿no? Exactamente, arrancamos acá en La Petonal. Lo importante para nosotros es, además de darle algo caliente a la gente, que ha pasado una noche realmente muy fría, que sientan que hay alguien que está con ellos, que les importan a alguien, que pueden charlar con alguien, plantearles si tienen algún problema, si necesitan algo. Entonces es ese también intercambio que nos interesa hacer. Es un tema, ¿no? Parte de la comunidad. Que no se sientan excluidos. Bien, perfecto. Bueno, nosotros los seguimos, las seguimos. ¿Cómo es el recorrido? ¿Continuamos aquí por calle Santa Fe? Exacto. Nosotros tenemos armados ir por calle Santa Fe primero, que es donde primero se levantan, porque están los bancos que abren temprano. Entonces vamos por Santa Fe y volvemos por Córdoba. Perfecto. Continuemos entonces, como decían aquí las chicas. Además, sí, sí, te seguimos, seguimos. Seguí, seguí caminando con ellas. Seguí, seguí caminando con ellas. No, te decía que más allá de las donaciones, el trabajo de los voluntarios, porque hay que levantarse temprano. Estamos hablando de personas jóvenes que ponen tiempo, dedicación. Realmente es un ejemplo a seguir. Exactamente. Sin dudas. Y una interesante pregunta en los tiempos que corren también es saber si se ha acrecentado, ¿no? La demanda, sobre todo, las personas en situación de calle. Uno en la diaria, cuando empieza a caminar, nota mucha gente, muchas familias, sobre todo, durmiendo en la calle. Ya aquellas personas que trabajan en los refugios, de hecho, ya vienen manifestando esta cuestión, pero ellas seguramente saben, Fede, más sobre esto, ¿no? Son las que ven a diario la asistencia permanente de gente que duerme en la calle. Exactamente. Sí, aparte yo de aquí las puedo ver, están unos metros míos, por supuesto, porque están, obviamente la prioridad de ellas es encontrar a esa gente que más necesita. Es para destacar la actividad que hacen porque, les marco, lo dijeron hace un ratito, desde hace 10 años que todos los inviernos salen a recorrer las calles. No es la primera vez. Desde 2014, y como han marcado, hay mucha gente que está necesitando, mucha, pero mucha gente. Son cerca de 70 voluntarios y así es como ellas van repartiendo desde las 7 de la mañana. Tienen cerca de dos bolsas cada una y, bueno, tratan de ayudar a la gente que más los necesita. Bueno, estamos haciendo el recorrido. Si querés seguir con ellas, estamos observando que desde muy tempranito estuvimos acompañando este trabajo. Obviamente que estamos hablando de personas que están en la indigencia, que no tienen dónde pasar la noche más que a la intemperie, con todo lo que esto significa también en los riesgos, ¿no? Porque estamos hablando de que con estas despedaturas extremas están expuestos también a la hipotermia, así que este trabajo realmente ayuda y mucho, sobre todo, para este momento donde tienen que comenzar otro nuevo día. Sí, una situación realmente extrema, la que les toca vivir a la gente. Siempre buscan el reparo, los ingresos, por ejemplo, en las cocheras de los edificios, donde se ven allí los colchones, que la gente trata de resguardarse con lo que puede realmente, con lo puesto. Sí, Fede. Exactamente, sí. Bueno, ahora se nos han ido un poco las chicas, pero nosotros estamos en Corrientes y Santa Fe. Como decían ellas, ahora en un ratito abren los bancos y mucha gente, lamentablemente, duerme dentro de ellos lugares. Es el lugar que eligen para pasar la noche con estas muy bajas temperaturas. Así que están tratando de localizar a dichas personas que más lo necesitan. Si les parece, a ver cuando podamos, cruzamos. Está en rojo, vamos para allá. Así encontramos a las chicas, que, como decíamos, son de la ONG Rosario Solidaria. Sí. ¿Y qué sensación te quedó a vos cuando viste el momento en que se acercan a las personas, cómo las reciben? Porque tuviste también esa posibilidad de estar con ellas. Sí, la realidad es que las personas, por supuesto, muy agradecidas, muy agradecidas. Por ejemplo, nosotros vimos tres hombres que estaban en la peatonal, muy pero muy agradecidas. Por supuesto, estaban durmiendo y lo han tomado muy pero muy bien el recibimiento de las chicas. Es importante tener en cuenta que se acuerden de ellas. Vamos a ver ahora si nos aguardan un segundito, porque todavía justamente no estamos localizando a nadie. Estamos recorriendo calle Santa Fe, estamos yendo en dirección a lo que es calle Entre Ríos. Por ejemplo, vemos la puerta hace un ratito del banco. Estamos tratando de localizar justamente a las chicas por el Banco Nación, las chicas que cruzan. Y nosotros las vamos siguiendo. Está bien. Bueno, ellas hablaban de que lo hacen a pulmón y también con donaciones. Así que es muy importante, estamos compartiendo el Instagram. Sí. Y dale, te dejamos seguir trabajando. Por ejemplo, están las chicas trabajando. Se encuentran con una persona en situación de calle. Así es más o menos el panorama que hacen día a día. A ver, estamos de atención. Estamos en vivo, trabajando en el lugar. Ahí está. Ahí está. ¿Qué se le reparte, Romina, acá? Le vamos a dar café y ahora le estamos dando vainillas y alfajores. Vainillas y alfajores, bien. Bien. Recordemos, como le dijimos, estamos acá por calle Santa Fe, las chicas entregando entonces a estas dos personas en situación de calle, para que puedan pasar de una manera más amena lo que es el frío. Siempre un café calentito, como dijo, unas vainillas, todo viene muy bien. Recordemos que todo esto se hace en base a donaciones. Donaciones que hacen empresas, que hacen personas en particular. Y que hace 10 años que todos los inviernos salen a ayudar, por supuesto, a la gente de calle. Hasta agosto van a estar haciéndolo. Así que es importante. Ahora vamos a preguntar ya para dar un cierre. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudar y si quiere sumarse? Sí, además preguntarle las edades de aquellas personas que asisten, ¿no? Porque más allá de los adultos mayores, también cada vez se ve más gente joven. Sí. Justamente viviendo en la calle. Sí, acá, sí. En este caso, bueno, justo son dos personas mayores. ¿Se ven también chicos muchas veces? No, la verdad que no, por suerte. Y en realidad tenemos que denunciar si hay chicos. Tenemos que decirle a la municipalidad, avisarlo. Porque hay que tomar alguna medida para que salgan de la calle. No pueden estar en la calle los chicos. Bien, bien, bien. ¿Ustedes siguen ahora el recorrido? Van a estar toda la mañana. También me preguntan chicos para ir un poco más jóvenes, que no sean niños. Sí, chicos jóvenes un montón. Chicos jóvenes sí. En general, hombres. Hombres. En general, hombres. Hay menos mujeres en la calle, pero hay este año un poquito más. En general, menos. Y chicos jóvenes, muchos. Bien. ¿Cómo puede hacer quizás la gente que quiera ayudar, que quiera sumarse? Siempre una donación es bienvenida, ¿no? Y también si se quieren sumar al equipo, que son cerca de 70 más o menos, me dijeron. Exacto. 70 que hacemos esta actividad. Después hay voluntarios de otras actividades que también hace Rosario Solidaria. Lo que pueden hacer es, para acercarse a ser voluntario, en nuestras redes, ahí están los formularios para poder hacer esta actividad, Rosario Solidaria, en todas las redes. Y también nos vendría muy bien alguna donación, sobre todo de alimentos, todo lo que sea galletitas, magdalenas, alfajores. Entonces, todo eso siempre, siempre viene bien. Bien. Chicas, la dejamos entonces que sigan el recorrido. Muchas gracias. Y la felicitamos por esta actividad que es, sobre todo, solidaria y que sirve muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Hasta ahí, entonces, mostramos lo que tiene que ver con la ayuda, esta actividad, ¿no? De las chicas de la ONG, Rosario Solidaria. Estos desayunos solidarios que se hacen para ayudar a la gente que está en situación de calle. Siempre es muy importante, con estas temperaturas tan bajas. Así que esto fue un poco de la recorrida aquí, en la mañana de Rosario. Gracias, Fede. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.